Las pintorescas orquestas de circo, cuyos componentes formaban parte del ambiente tradicional de este espectáculo, ven su porvenir amenazado por la introducción de variaciones estilo pop, como la que nos ofrece este reportaje. Un circo que ha desplegado sus lonas a las puertas de París, presenta el programa por un medio audiovisual, cuyos antecedentes inmediatos se hallan en los festivales internacionales hippies. Una simple melodía de guitarra o cualquier otro instrumento, en combinación con bandas de sonido sobreimpresas y efectos de luz multicolor, dan un nuevo tono a las exhibiciones. Esta innovación que abre el último capítulo en la rica historia del circo, constituye, en sus primeros pasos, una nueva atracción. ¡Gracias!